Ya saben qué van a pedir de almuerzo Porque yo ya tengo que pedir Yo voy a pedir pizza ¿Tú qué vas a pedir, Espartor? ¿Tú qué vas a pedir? Pizza hawaiana Ay, ¿qué te pasa? Eso debe estar prohibido Yo soy Tim, Espartor Yo también quiero pizza hawaiana con mucha pizza Yo como no tengo dinero Voy a pedir un besito ¿Cómo que pizza hawaiana con mucha pizza? No sería mucha piña Jóvenes, los atiendo ya Ese es Termi Sí, 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 súbete y baila Muy bien ¿Cómo? No, no No Solo Toma Eso es mi otro trabajo No, es que eso Ya, danos la pizza Danos la pizza Pero ni siquiera me han dado tiempo de prepararla Que va a haber Bueno, voy a prepararla Toma ya, dinero para que no te quejes Voy a prepararla Muy bien, muy bien ¡Una piña, por favor! No, la mía sin piña Porque es un pecado pedir pizza con piña ¡No, metenle a piña con piña! ¡Qué pecado! ¿Cómo que pecado? ¡Se la piden muy leca! No, es horrible ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Ay, Dios mío! Oigan, por cierto Miren para allá Miren para acá arriba Para acá arriba Espérense, espérense Una meta de likes para el siguiente video ¿Cuántos likes para que todos aparezcamos en el siguiente video? ¡Una! ¡Dos! Ok Ah, bueno No se olviden de dejar su like, chicos Ahí está la meta Like, suscríbanse Y recuerden que en las descripciones están los canales de todos mis amigos Así que vayan a seguirlos Y también a mis redes sociales Pero bueno Volvemos al piso ¡Y los 80 canales de Mora también! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dame mi pizza! ¡Ey! ¡Esto no es piña! ¡Esto es mío! ¡Esto es tuyo! Por lo mejor que pude hacer Lo siento Me voy Oye, no trajiste el de piña ¿No trajiste el de piña? ¿No trajiste el de piña? ¿No faltan cuatro pizzas más? No, no me pagan lo suficiente Adiós ¿Cómo que no? Toma, toma Pero le acabamos de dar todo nuestro dinero ¿Nos acaban de estafar? Oye, ¿qué hacemos ahorita, Morita? Yo tengo hambre Me voy a robar esto Espera ¿Y qué te vas a comer? ¿Pero qué? ¡Sí! ¡Listo! Yo me he comido esto Los helados Pero ¿qué les pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Bueno, yo te voy a buscar casa Pues puede hacer genial Sí, yo me como este ventilador Chicos, hola ¿Qué estás comiéndote, tonto? Ya vámonos mejor Vámonos, vámonos, ya Ya, ya Nos quedamos con hambre y todo ¡Hola! ¿Qué pacho? ¡Eh! ¿Hola? ¿Qué haces tú aquí? ¡Eh, Bitly! ¿Qué? Pues se está pasando Y vi que no me invitaron a comer Malos amigos Pues te invitamos Pero no dijiste que no podía venir Te estuvimos llamando Ajá ¿Cómo? Mira, mira Acá hay un problema, ¿vale? ¿Qué problema hay? Hay un problema Y creo que no lo estamos notando ¿Qué problema hay? Ale Está enfermito ¿Qué problema? ¿Le dio? ¿Le dio? No te amo, no lo digas, por favor No te amo, no lo digas No te amo, no lo digas Le dio cosas raras ¡No te amo, no lo digas! No te amo, no lo digas ¡No te amo, no lo digas! ¡Toma, toma! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Necesito! ¡Gracias, gracias! ¡Dejen, dejen, 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 dejen! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Necesito oxígeno! ¡Muchas gracias! Oiga, a... ¡No se lo robaron! ¡Ja! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se fue? Como ladrón, ¿no? No sé. No, no, no. Perdón. ¿Y a ese tonto qué le pasa? Porque te estás muriendo allí. No, no. Es que estoy probando mis músculos. Bueno. Oiga, dale, imagina planes para hacer hoy. Porque estamos ya aburridos. No sabemos qué hacer. Mira. No. Si yo doy un plan, ustedes no se atreverían a hacerlo. A ver, ¿qué plan tienes? Yo me atrevo a todo. Mira, mira, mira. Ale, mira. El plan de Ale es sentarse. Ale. Sí, yo también, yo también. Ale, yo también quiero hacerme su plan, ¿eh? Muy bueno. Yo me he hecho, yo me he hecho. Gracias. Qué plan tonto, Zona. Esos planes, ¿no? Son de niños ratas. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Por dos, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Qué plan tienes? Síganme y miren hacia el piso. Síganme, síganme. Vengan, vengan, vengan. Vengan hacia el piso. Enfilita, enfilita de tren, enfilita de tren. No sepa si no sepa si no sepa. Enfilita, enfilita. Yo voy. ¿Esto no se llama fila peruana? ¿Qué? Ey, entendí la referencia. Coca-Cola. Coca-Cola. Escúchame, escúchame. Cuando les diga tres, miran hacia arriba. A ver, dinos, dinos ya. Uno, dos. Uy, qué música épica que está aumentando, ¿eh? No, increíble. Increíble. ¿Qué es esto? Pero si esto ya lo conocíamos, es la ruleta del amor. La ruleta del amor. Y de los besos. Y de los besos. Viejo, recuerdo de besos. Y de los besos con ropa. Con ropita. Vamos. Oye, ¿no falta uno acá? Sí, no. Creo que se lo chupó. Se lo chupó el piso. No, se perdió. Se perdió. No, está dando vueltas él solo allá atrás. ¿Qué hace? Mírate, está dando vueltas. Es por aquí. Aquí, levanta la cabeza. Ya lo ve. Ay, creo que... Pensé que Timor era tonto y él es más tonto. ¿Qué pasó? ¿Cómo que cuando... Hace, hace... Sí, me pasa. No entiendo nada de lo que dice Big Nix. Es como Ale del 2018. Sí, exactamente. No sabe vocalizar. Bueno, no. A Ale sí se le escuchaba un poquito. A él no se le escucha nada. Alguien le dice que ya levanta la cabeza. Big Nix ya levanta la cabeza y también vocaliza. A ver, a ver. Levanta la cabeza. Mira, mira. Ah, di conmigo. Ah. 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 ¿Y te pareces un avestruz? Ok. Así no va el chiste, tonto. Bueno, por lo menos se le entendió. Ok. Chicos, si vamos a jugar esto, ninguno tiene que darse la vuelta para atrás, ¿ok? Tenemos que cumplir los retos. Mira, mira. Antes de hacer esto, tenemos que hacer la promesa. La promesa. Todos repitan conmigo. Todos juntos, todos juntos. Acepto. Acepto. Los retos. Por cinco dólares. Los retos. Los retos. Que se hagan en esta ruletita. Que se hagan en esta ruletita. Oye, nadie repitió. ¿Te das cuenta que solo Ale y yo repetimos? Sí, sí. Y si nos siguen el juego, ustedes dos. ¿Qué les parece? Yo también repití. Yo también repití. Sí. ¿Qué les pasa? Mira, las chicas primero. Empieza tú, Ale. A ver, Ale. Vas. Eres niña. Vamos a salir. Yo voy. Vamos a salir con fuerza. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Ale, espérate, espérate. Tienes que dar diez vueltas. Diez. Diez vueltas. Siempre. Uy, 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 uy. Oh, por cierto, espérate. Pero, espérate, espérate. Antes que nada, decir que el rojo es mi color, el azul es Timo, el amarillo es Big Nix, el anaranjado es Ale y el centro es Spartor. ¿Ok? Ok, o sea que yo no le puedo dar anaranjado. Si le das, pues te besas tú mismo. Ah, bueno. Te quiero beso. Pero diez segundos. Diez segundos. Diez vueltas. Digo, diez vueltas. Uno. Dos. Dale, 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 dale. Uy, 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 uy. No, 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 no. ¡Lézalo! Bueno. Le tocó amarillo. ¡Oh, no! Un besito. ¿Quién es amarillo? Big Nix. ¿Quién es amarillo? Big Nix. Espérate, espérate. El que no vocaliza. ¿Es Sparto? Él es, él es. Yo sí, yo sí sé hablar. Espérate, espérate, espérate. Me tengo que dar un beso con Big Nix. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Qué haces ahí sentado tú? Es que no estoy viendo A ver, los dos acérquense Por favor, no Voltense Nos volteamos Ya me volteé Me volteé Esparto, volteate Te doy un beso ¡Ay! ¡Ay! Ese beso fue tronado Tronado ¡Me siento raro! ¡Hay mucha masculinidad aquí! ¡Me siento raro! ¡Sí, es cierto! Mira, te hubiésemos invitado a Kami Pero tú no la conoces Pronto la vas a conocer Pero nomás te digo, ten cuidado ¿Quién era Kami? Chicos, like para que... Ah, Kami y la chica está rarita Para que Mies conozca a Kami Hola Kami es la rarita del hospital No, no la quiero conocer Es muy rara Bueno, ¿quién va? ¿Quién sigue? Después ya le va Bindi, Bindi, vas tú Dale, rápido Kira, kira Una, 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 uno, uno, uno Oiga, ya puedo proteger Alguien, dígale que no da risa ¿De dónde sacaron a ese compañero que está un poco repasado? Alguien, dígale que no da risa Azul ¿Cómo que azul? Timo Oh, no Oye, Timo Te puedo contar un secreto Cuéntame Puedes dejar el celular al lado Porque te voy a pegar de una manera muy fuerte Hasta que has escuchado cuando lo dejaste en el piso ¿Pero de qué hablas? ¿De qué hablas? Cuéntame, es mi manito Es mi manito Es que mis manos son pesadas Bueno, ahora tienes que darte un beso con Bigny Bigny Bigny, ya Venga, Bigny Ven acá, ven acá tres Aquí tres Ven, ven, ven Ven para allá ¿Qué hay? Escondido Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Venga, ven Pero eso no fue un beso Eso fue un pedo Eso fue un Eso ¿Cómo que rico? Fue un pedo Bueno, sigamos, Spartar Vas tú Vas, dígame vuelta Diez vueltas, diez vueltas Luego voy yo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez, ya está Espérate, espérate Lanza, lanza, lanza Bueno muchachos Me está llamando la jefe, hasta luego Chao, pero Ale Eras adoptado, no tenías No tenías papás Ven para acá, Toreta No era necesario irme sentimientos Bueno Bueno, dame un bechito Dame un bechito No, no, no Pero que hiciste Me robaste la cara en mi brazo Nada más Creo que te labio la cara No más Hizo así, ya no Escúchame Por ahí Por ahí No No quiero buscar más esto En la próxima En la próxima En la próxima En la próxima Traigo más amigas No te preocupes Ay, el problema de que todos sean chicos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y Diez Ay Sí, ¿por qué no? Ahorita si vente para acá Ahorita No Deja de pegar tú A ver A ver, pero cachete Mejiga No, no, no Cachete O te meto mi espada de pollas En la cabeza Esto es convenido Para todo público ¿Estás aquí? A los tres públicos Ya Ponte para acá Que te voy a golpear Con mi espada de pollo Ahí Ya está Perfecto No, voy yo Voy yo Ay, gracias Ahí está Todo, todo para ti Ves Uno Pero Eh, pero la vuelta Tienes que dar la vuelta El unicornio aquí soy yo Así que yo me beso yo mismo Tienes que dar la vuelta, tonto Da tus diez vueltas A ver Diez vueltas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tíralo 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 A ver ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Tíralo ¿Pero por qué se demora tanto? Dios mío ¿Qué estás haciendo? Timo 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 Rojito Eso es el rojo No pasó nada Eso sí Timo Yo soy el rojo No pasó nada Yo soy Yo soy el rojo Morita Tú eres la única roja de toda Ay, ya Dame el beso Ven pa' aquí Ven, ven pa' aquí Ven Pero mora Mucha ofrecida Pero es la mejilla Dame el beso ¿Cómo? No 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 ¡Cocó!